Rodolfo Fornero de Frutero y Asociado junto a Gustavo Mecher anuncian novedades de Masa y Ferguson. Bueno Rodolfo, una nueva agroactiva, la familia Frutero y Fornero presentes y también en compañía de la gente de Atco, ¿no? Sí, la verdad que una agroactiva 2019 con muchas promesas, la verdad que le están de Masa y se destaca el resto, sinceramente hay una diversidad de productos extraordinarios y para los que sienten la marca realmente tienen todo para ver. Extraordinaria la muestra. Rodolfo, y también si se quiere, Frutero y Fornero ha cambiado de nombre. Es un evento especial porque Masa y festeja sus 50 años en Argentina, pero además para la firma Frutero y Fornero también es un orgullo porque empieza a funcionar la nueva firma que se llama FIF Agro y la verdad que justo coincide con estos 50 años y es un orgullo representar como concesionario, uno más de todos los que la representan, a Masa y Ferguson. Gustavo, y por supuesto, Massey Ferguson se desarrolla a través de los concesionarios. Sí, buenas tardes, definitivamente tenemos en la Argentina 30 concesionarios Massey Ferguson, en este caso estamos con Rodolfo que ya tiene 48 años trabajando con Massey Ferguson, de 50 años que tiene Massey Ferguson en la historia. Massey Ferguson no sería lo que es hoy en términos de imagen del productor, del contratista, una marca totalmente vinculada con tecnología e innovación si no fuera por los concesionarios como Rodolfo. Contanos también que en esta muestra han presentado novedades. Sí, por un lado tenemos lo que es tractores de baja potencia, la serie 4700 y 5700, son tractores entre 75 caballos de fuerza y 105 caballos de fuerza, tienen novedades en el término de la transmisión, tienen power shuttle, un diseño global, así que la verdad que hubo muchas consultas en relación a ese tema. Después también presentamos dos pulverizadoras de botalones, anchos de botalones de 28 metros y 32 metros respectivamente, y por último presentamos una sembradora Momentum Massey Ferguson para ser lanzada de acá a dos años. Lo vamos a empezar a probar con productores, a terminar de calibrar y adecuar a las necesidades de la Argentina y la intención es en dos años venderla comercialmente. Gustavo, convengamos que las fábricas no serían tal si no fuera por los concesionarios. El concesionario es clave en el negocio de maquinaria agrícola. Cuando nosotros hace poco hicimos una encuesta a 500 productores y le preguntamos a qué le presta atención cuando compra una marca de un tractor y lo que nos dijeron fue, bueno, número uno, obviamente a la marca le prestan atención, número dos, al concesionario que está atrás de esa marca, y número tres, al precio de reventa. Con lo cual, el concesionario es crítico en nuestro negocio. Rodolfo, ¿y eso significa mucha responsabilidad el día a día? Sin duda, eso se construye en el día a día. Yo quiero destacar que en todos estos años de trayectoria yo tengo 28 años junto a una sociedad de hecho con Pochi Frutero y él fue uno de los pioneros desde Hanomag en 1961 junto a una sociedad familiar con su hermano Tito y sinceramente orgullosos de estar en estos momentos donde la tecnología es lo que se impone día a día. Así que el cambio fue siempre muy grande y hoy, la verdad, Masa y Ferguson están en tope de gama. ¡Gracias!